Te dice 2,32 gramos de un óxido de plata contienen 2,16 gramos de plata. Obviamente el resto, esto es hago pero no sé cuál es la fórmula, el resto tiene que ser oxígeno. Así que 2,32 menos 2,16 que es 0,16 gramos de oxígeno. Para calcular la fórmula pongo 2,16 entre el peso de la plata. ¿Cuál es el peso de la plata? Ag. 107,87. Y del oxígeno ya sabemos que es 16. Divido y me da 2,16 entre 107,87 es 0,02 más o menos y 0,16 entre 16 es 0,01. Entonces divido los dos entre el más pequeño y esto me da 2. Y esto me da 1. Así que tiene que ser 2 de plata y 1 de oxígeno. Fácil, fácil. A ver Rubén, el que no te da la tienda.